Hola, vamos a hablar de la mamoplastia de aumento, una cirugía para realizar el aumento de los pechos femeninos. Este es un procedimiento que tiene una duración de una hora, se realiza con anestesia general y necesitas tomarte unos 3 o 4 días de recuperación. Hoy en día se utilizan prótesis que son muy naturales, ya no se utilizan prótesis tan grandes, sino por el contrario, algo que sea un poco más discreto y más acorde con el cuerpo de cada paciente. Manejamos prótesis desde los 260 centímetros cúbicos hasta los 600, siendo la prótesis de 300, 325 o 350 los tamaños que más utilizamos para llevar a una paciente más o menos a 34B. Sin embargo, esto va a depender del cuerpo de cada paciente, de la contextura física, de la estatura y sobre todo de sus deseos personales. El procedimiento, como les digo, tiene una duración de una hora. Generalmente la incisión es en la parte superior del pezón con una cicatriz más o menos de 3 centímetros. Hay otro tipo de técnicas para colocar las prótesis que puede ser axilar, puede ser en la parte inferior del pecho, puede ser en la parte inferior también del pezón. Para nosotros es mucho más discreto y más escondible una cicatriz que está directamente en el pezón. ¿Qué necesitas para recuperarte de una cirugía de senos? Usar tu brasier posoperatorio. Creo que esto es lo más importante, que el brasier siempre esté ajustado de frente y de alto porque las fajas y los brasieres tienden a soltarse. Entonces siempre es recomendable que esté bien ajustadito. Los senos se pueden caer con prótesis, es decir, al cabo de un año, de dos años. Puedes tener los senos caídos. ¿Por qué? Porque dependemos de tu piel. Generalmente lo que se le recomienda a todas las pacientes es que siempre utilicen el brasier. Hay pacientes que se operan los senos y creen que no tienen que volver a usar brasier nunca más en su vida. Y es todo lo contrario, es cuando más tienen que utilizar brasier porque hay un peso que está haciendo fuerza en su músculo, en su piel, entonces va a tender a tirar hacia abajo. Si ustedes tienen un brasier bien puesto la mayor parte del tiempo, pues van a evitar que sus senos se caigan. Si un día tienen un evento especial y se quieren ir sin brasier, colocarse un vestidito, lo pueden hacer. Pero la mayor parte del tiempo deben tener un brasier. Esta cirugía se recomienda que tengas unos tres o cuatro días de recuperación. Desde el principio puedes caminar, moverte, peinarte. Esto no es para que te quedes quietica así con los brazos abajo porque le vas a dificultar tu recuperación al cuerpo. Entonces entre más sueltica estés, entre más independiente seas, comiendo sola, peinándote sola, intentando vestirte sola desde el primer día, más rápido te vas a recuperar. Los puntos que dejamos, como les digo, es más o menos una incisión de 3 centímetros. Estos puntos se pueden retirar a los 20 días o pueden utilizarse puntos reabsorbibles dependiendo del caso de cada paciente. Vamos a hablar de un tema muy importante. Las prótesis que utilizamos son prótesis que tienen la última tecnología, lo último que se está utilizando a nivel mundial. Tienen 13 años de garantía, en este momento utilizamos mucho la marca Motiva porque además de su garantía y de su respaldo, nos gusta mucho la forma que deja. Hay pacientes que prefieren utilizar prótesis que son en forma de gota. La verdad es que en los poquitos casos que hemos realizado de estas pacientes, se han arrepentido y han cambiado la prótesis a una que sea anatómica, pero que también tenga una forma mucho más bonita. Entonces utilizamos prótesis que son de perfil ultra alto, es decir, que son un poquito más angostas, pero que son más proyectadas y esto hace que se vea más natural. Este es el tipo de prótesis que te recomendamos. Digamos que hace años las prótesis venían un poco más anchas y un poco más planitas. Eso hacía que las mujeres se vieran también con la espalda más gruesa, por eso ha evolucionado todo el tema de la estética mamaria y lo que se busca es que los senos se vean más naturales, más pequeños y un poquito más proyectados. Las prótesis que utilizamos son microtexturizadas. ¿Para qué? Para que se fije a la piel y la prótesis no esté como moviéndose, sino que ya tenga una fijación. Y con esto puedas realizar cualquier tipo de actividad con tranquilidad. Nadar, paracaidismo, bicicleta, lo que tú quieras, lo puedes hacer normalmente. Esta es una de las cirugías más sencillas, obviamente en manos especialistas. La realiza directamente el doctor Andrés Barrera y por favor, si tienes alguna pregunta, déjanosla saber para responder a todas tus inquietudes.